El objetivo ahora mismo es continuar aumentando la cobertura vacunal, cada vacuna que vamos a administrar cuenta, entonces la mayoría de los puntos de vacunación han estado ubicados en poblaciones grandes, en ciudades Calahorra, en Logroño, en Nájera, entonces también tenemos que acercar la vacunación a las zonas rurales que parece que siempre quedan un poco más desfavorecidas, entonces estamos yendo a los centros de salud, consultorios locales con poblaciones pequeñitas para llevar la vacunación hasta aquí, los profesionales de enfermería están haciendo un esfuerzo de ir contactando con todas estas personas que por múltiples motivos no están vacunadas y lo que se les hace es invitarles a la vacunación, se les resuelve cualquier tipo de duda que puedan tener referente a la vacuna, si se la pueden poner, si hay algún problema con su medicación o que tengan dudas sin más sobre la efectividad y la eficacia de la vacunación, lo que queremos es que todas las personas estén convencidas y que se vacunen y como digo ahora todos los esfuerzos que hagamos van a ser grandes esfuerzos y vamos a obtener pequeños resultados, lo sabemos, pero cada vacuna cada vez más cuenta. Vamos a estar por toda la Rioja, exceptuando Logroño porque Logroño tiene ahora mismo bastantes puntos de vacunación, vamos a estar tanto en Rioja Alta como en todas las poblaciones de la Rioja Media y en las poblaciones de la Rioja Baja.